Científicos australianos han descubierto un homínido enano. Es una especie de hobbit que vivió hace 18.000 años en Indonesia. El descubrimiento y estas imágenes tomadas por un aficionado confirmarían la leyenda sobre la existencia de estos seres en algunas islas, donde siguen vivos según sus habitantes. Autoemoción. Nuevo Siemens C-65V. Nuevo Siemens. Y ahora llévate tu Siemens C-65V de Vodafone Life desde solo 39 euros. La mítica lancha de los 60, Riva Aquarama. Construye fácilmente y con todo detalle una espectacular maqueta en madera y metal. Fastículo y primeras piezas, un euro. Ese pieza, un perfume bebé. A partir de mañana lunes, roscón de reyes, relleno de nata, 4,99 euros. Lo último para reyes, gran selección de juguetes infantiles para todas las edades. Como coche teledirigido, 12,99 euros. Y globo terráqueo, 13,99 euros. Faltan cuatro días. GH Vip 2. Ya no tengo enanos de jardín, ahora tengo cajas. Grandes cajas. Ultraviolet patrocina siete vidas. Ultraviolet, Ultraviolet Man, le nuevo système parfum Paco Rabanne.